Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y hoy os traigo un gameplay suelto de Bitroom, un juego independiente en primera persona de plataformas y puzles, del cual no sé prácticamente casi nada, nunca lo he jugado de antemano, así que os invito a ir juntos en una aventura con el objetivo de descubrir en qué consiste el juego, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Entonces, estamos en el menú principal del juego, el juego tiene editor de niveles y por aquí nos sale la opción de descargar niveles o contenido creado por la comunidad por ese motivo, tenemos la opción de jugar directamente, seleccionar niveles, por aquí algunas opciones bastante básicas. Ya así de primeras voy a decir lo que estoy pensando y es que el diseño de la interfaz es un poco cutre, todo hay que decirlo. Parece un juego en flash bastante amateur, que no es una crítica destructiva ni mucho menos, sino que simplemente pues personalmente me parecería que deberían mejorar un poco la interfaz en sí misma, ya que eso parece un poco pues que la han hecho en plan rápido y no está muy cuidada en mi opinión. Tenemos por aquí opciones gráficas, aquí sí que hay como mínimo las opciones básicas necesarias que podríamos esperar de un juego en tres dimensiones, es decir, resolución, anti-aliasing, también filtro anisotrópico, así como pantalla completa si o no y sincronización vertical. He puesto la calidad máxima en todos los elementos, creo que sí. Ah no, mira, en filtro anisotrópico 16 sería el máximo, pero por lo demás sí, está todo puesto al máximo. En cuanto al volumen, en este caso solo podemos cambiar el volumen maestro, no se puede dividir en música, efectos de sonido y demás, así que lo dejaremos tal cual. Y en cuanto a controles, pues simplemente podemos personalizarlos, aquí nos aparecen, no parecen muy complicados, así que los voy a dejar tal cual y podemos ir directamente al tema. Vale, entonces directamente ya nos sueltan aquí al tajo. La primera impresión gráfica no es mala, pero al mover la cámara da impresión de que... No sé si es por el efecto de las luces y demás, pero quizá que no va a tantos frames por segundo como debería. Vale, entonces podemos movernos con WSD, con el ratón podemos mirar alrededor, lo típico, shift para andar, de acuerdo, y espacio para saltar. Vale. Podemos recolectar cristales o trozos de cristal para desbloquear los últimos niveles. Ok. Ahí tenemos uno, entonces algo importante. Se puede mirar en algún lado, a ver, el número de cristales y demás, bloqueo de mayúsculas, no. No parece que haya opción. Control para agacharte, vale, son los típicos controles de jugos así en primera persona. Y podemos pisar esta placa de presión para encenderla o apagarla, de acuerdo. Parece bastante sencillo. Ve a través del túnel del final del nivel. Ok, vale, aquí vemos que en ocasiones quizá haya por ahí fragmentos ocultos. Pues en este caso no esperaba para nada que hubiera algo en esa posición. Parece un poco demasiado oculto, ¿no? Pero vale. Y podemos agarrar estas cajas o soltarlas con la E. Vale, tenemos que poner cualquier cosa en los láseres para activarlos. Si con esto se abre alguna puerta, supongo que la que está al fondo, o no cuenta eso. Pues parece que esto no ha contado bien. No sé si es que no ha caído donde debería. O es por esta puerta. Ah, vale, es por esta puerta, vale. Esta es la del final del nivel como tal. De nuevo la interfaz. Vale, cuatro cristales nos indican aquí y el tiempo y cero muertes. Ok, tampoco se podía morir, así que... Usa el botón izquierdo y derecho del ratón en un cristal para obtener poder. El cristal amarillo te da la habilidad de invertir la gravedad. Y no hay ninguno más por aquí, así que probemos con este. Vale, aparecen ahí mis manos. Un poco robóticas, ¿no? No, al principio había aparecido, pero no. Podrían ser humanas, pero con guantes simplemente. Vale. Oh, vale, y con el click ahora puedo invertir la gravedad. De acuerdo, esto ya sí que tiene un poquito más de interés. Puede ser una dinámica interesante. Y no puedo utilizarlo de nuevo porque ya ha consumido el poder. Probablemente, ¿no? Solo tenga un uso. Y como lo llevo a recoger, el cristal en sí. Desde esta plataforma, quizá. No. Vale, supongo que habrá por ahí otro cristal o algo así. Muy probablemente. O eso, que me puedo subir... En esta mini caja. Yo no la consideraría ni una caja siquiera, vamos. Parece más yo en un maletín o algo así. Vale, vale, vale. Me hace gracia por eso, porque es una caja tan pequeña que... Que parece casi ridículo, ¿no? Utilizarla como plataforma, pero sí tiene sentido. Vale, y aquí tenemos la marca de dónde está el láser. Y por ahí ya se ve el cristal, con lo cual es bastante obvio lo que hay que hacer. Lo cual es curioso, porque esto quiere decir que no estamos... Ven a mí. No estamos invirtiendo nuestra gravedad. Es decir, no tenemos un traje especial que invierta... Como nos afecta la gravedad o lo que sea. Sino que estamos invirtiéndola en todas las instalaciones. Según la lógica de esto. Sí, tal cual, vamos. El poder tiene un efecto... Mucho más intenso de lo que parecería en un principio. Y con esto hemos provocado algún cambio por aquí atrás. Aparte de esto... No, parece que no. Estaba pensando que igual alguna de estas... Digamos, planchas o como queráis llamarlo... Había caído del techo y había dejado... Un agujero en el camino o alguna cosa así oculta. ¿No? Tendría sentido. Vale, tenemos energía. ¿Y para qué la quiero yo exactamente? Pues... Para nada, porque ya he hecho lo de... Ah, mira, me he dejado un par de cristales. Ya había hecho lo del láser, que era lo importante. Supongo que los cristales adicionales amarillos... Nos permitían hacer alguna cosa más por ahí para buscar más cristales ocultos. Eso sí que puede tener cierto interés... El buscar esos cristales adicionales... Que sí que parecen ligeramente ocultos, pero... Tampoco parece que por el momento haya mucho más incentivo... A la hora de vagar por los niveles. No toques los láseres. De acuerdo, tiene sentido. Aquí tenemos... Vale, esto es lo que lanza el láser. De acuerdo. Estaba pensando, ¿para qué está eso ahí? Pues para lanzar el láser. Y aquí tenemos el cristal rojo, que nos da el poder... De saltar muy alto. Algo curioso es eso, que el poder solo dura un uso en principio. Vale, aquí tenemos cristalito. Así como un maletín de estos. Y ahora el tema está en que puedo utilizar... El poder... No. No puedo hacerlo mientras tengo la mano. En serio. Tanto no me he acercado, ¿eh? Me hace gracia que además se te rompe como un visor o algo así. Vale. Y algo importante es... He perdido el cristal, ¿no? Lo recogido te lo quedas, parece ser. No sé si al salir del nivel y entrar lo seguirás teniendo, pero por ahora... Me lo quedo. Vale, pues... Lo que quería hacer es acercarme al límite. Soltarlo por ahí. Y luego recogerlo desde el otro lado. Pero no sé cuál es el límite de distancia, digamos. Para hacer ese tipo de cosas. Vale, sí que hay distancia de sobra. Llegamos bastante más lejos de lo que parece en un principio. Asimismo. Y con esto vamos a abrirte aquí una puerta. Con el peligro adicional de este láser. Vale, punto de control. Estupendo. Estaba justo pensando... Siempre que muera voy a empezar desde el principio. Pero vale, tenemos por ahí algunos puntos de control. Maletín por allí. Otro por acá. Un par de láseres. Y una puerta por aquí. Vamos a entrar por aquí en esta habitación. Vale, hay un cristal. Me suponía que habría algo. Ya que vamos a asumir que esto hace que... Se cierren las puertas, por ejemplo. No sé para qué, pero... Pues no lo tengo muy claro si ha sido eso, pero... Supongo que esta puerta se podría abrir. Es algo que podría ocurrir perfectamente. Y de momento no necesito saltar. O eso, o se ha abierto esta puerta. Vale, de aquí. Y volvemos atrás y tenemos el final del nivel. De acuerdo. Me he dejado un cristalito, pero no pasa nada. No estoy tampoco yendo a buscarlos precisamente. Si los veo bien, si no, pues nada. Ahí se quedarán. El cristal azul te permite... Vamos a decir, correr. Hacer una carrera. Un sprint. Repentino. Una embestida. Entonces... Vale, no todos los cristales son buenos para ti. Me lo suponía. Estando como están puestos... Ok. Y saltando y embistiendo, pues podemos... Pasar perfectamente. El cristal morado empuja todo. En el sentido de empujarlo en otra dirección, digamos. Y eso supongo que me incluye a mí. Sí, vale. No es un poder que pueda agarrar. Vamos a probarlo, aunque me muera en el proceso. No, no puedo agarrar este poder. Simplemente está por ahí. Y va lanzando diferentes impulsos. Es decir, no está continuamente activo, sino que te va lanzando impulsos... Que te empujan cada cierto tiempo. Entonces supongo que tengo que ir hacia allí, ¿no? Tomar el maletín. Si quiere, el personaje. Vale, aquí estoy seguro de todos modos. Pensaba que iba a ser una situación de mayor riesgo, pero no. Estaba completamente seguro en esa posición. He visto por ahí el otro cristal, así que vamos a por él ya que estamos, ¿no? Hasta cierto punto parece que puedo contrarrestar el movimiento del cristal. Es decir, si pulso la dirección opuesta, no me empuja con tanta intensidad como yo esperaba en un principio. Por eso he gastado la embestida, si no, no lo hubiera hecho. Que de hecho, mira, va a ser que la necesitamos aquí. Y por otro lado, esto quiere decir que no voy a poder llevarme el maletín, ¿no? A menos que pueda hacer embestida con él, que creo que no. Al menos con los otros poderes no podía porque parece que los guantes son los que adquieren el poder en sí mismo. Entonces supongo que la lógica es esa, que si tienes algo en la mano, eso es, no puedes ejecutar esa acción. Lo que sí que podría hacer quizás es utilizarla como plataforma. Pero vamos, que no le veo mucho sentido. Seguro que tiene otro uso por ahí para algún cristal o algo. Vale, ya sé por qué es. Me acabo de dar cuenta de que ahí atrás me he dejado precisamente una zona con un sensor láser. Y para eso es lógicamente el maletín. Me había olvidado de él directamente, la verdad. Estaba pendiente de descubrir estos otros elementos. Y me había olvidado de ti, amigo. Ahí lo tienes. Y ahora sí, podemos continuar. Y supongo que ese será el final o bien el acceso a otra nueva zona. ¡Guau! Vale. Ahí se han combinado los efectos y me han enviado hasta Mordor. Pero bueno, por suerte en una buena posición he acabado. Y sí, es el final del nivel. Y con esto sí he conseguido los cuatro cristales. Los niveles parecen realmente cortitos, lo cual está bastante bien. De hecho, vamos a venir por aquí. Vale, son 50. Y parece que quizá solo puedo elegir los que están sombreados. Es decir, a pesar de que tenemos cristales por ahí, no puedo ir directamente a estos que tenemos aquí. Si no, que tengo que ir en orden. Y sí, 50 niveles, pues está bien, teniendo en cuenta que son cortitos. ¿En serio? Ah, vale. Pensaba que iba a cargar el juego otra vez o alguna cosa así rara. Ha sido un poco raro que nos pedirán confirmar cuando nada más comenzar nos han enviado directamente al tema. Combina dos poderes. Consigue uno con tu mano izquierda y otro con tu mano derecha. Vale, eso está mejor. Esto ya empieza a tener un poquito más de interés. Hasta el momento ha sido bastante básico. Pero esto ya es más interesante. El poder tener dos. De todos modos, dice combinar, pero estoy viendo que no va a ser combinar, sino más bien utilizar uno y luego el otro. Algunos poderes pueden ser utilizados en el aire. Vale, eso sí que tendría más sentido de combinación. De modo que esto sería tal que... Ah, sí, vale. Iba a decir, tenía que haberlo leído... ¿Eh? ¿Qué cojones? Vale, ya sé lo que hace. Iba a decir, tenía que haber leído el cartel antes de vestir, pero ya nos lo han demostrado. Invierte la gravedad por sí mismo cuando detecta una presencia androide. Lo cual, lógicamente, insinúa que somos un androide. Entonces, no puedo interactuar de forma directa con él, sino que funciona por sí mismo. Vale, y esto te da un escudo que te protege de diferentes amenazas. Ok. Y es en base a duración. A ver. Sí, es en base a duración y no en base a los usos. De acuerdo. ¿Qué hacemos con esto? Supongo que ha abierto la puerta ahí atrás. Sí. Y aquí, no parecía que me pudiera... Vale, sí que puedo, pero tengo que ir justo, justo por la esquinita. De acuerdo. Y epale. Ajá. Y ya está, ¿en serio? Me he dejado un montón de cristales, ¿no? Sí. Bueno, no pasa nada. Tampoco esperaba que acabase el nivel tan rápido. Supongo que el juego será corto, a menos que los niveles se compliquen mucho. ¡Uy! En principio yo creo que serán casi todos como mucho de 5 minutos. Y son 50, así que muy largo el juego no será. Personalmente eso, los niveles cortos sí que me parecen una buena opción. Se hace más fluido. Y te permite jugar sesiones de juego más controladas. Es decir, no estás tan, digamos, obligado a jugar hasta cierto punto o lo que sea, sino que puedes jugar una partidita rápida. Ah, pues tengo tiempo extra. Voy a hacer tiempo mientras juego este nivel. Y luego ya dejas de jugar y ya está. Eso está muy bien. Sobre todo para la gente que igual no tiene tanto tiempo libre de golpes, sino más bien en formatos pequeños, digamos. Pues es una buena opción. Vale. Yo creo que el rojo para eso no es sino para subirme por aquí, ¿no? Y justo aquí. Vale. Podemos acceder también a su uso. Y con esto conseguirla embestida, así como un cristalito. Estaba pensando en pasar por encima de los láseres, pero igual no hace falta siquiera. Vale, estoy viendo algo que podríamos hacer. Esto en la mano derecha. Probablemente es lo que hay que hacer. Esto por aquí. Y ahora, venimos por aquí. Clic izquierdo. Ahí. Y de nuevo. ¡Ostras! Esto no me gusta tanto. Supongo que la caja lo que ha hecho... Con esto no contaba, pero también lo podemos recoger. Supongo que lo que ha hecho la caja es abrir alguna puerta o algo, pero a cambio cerrarla azul. Mi idea era coger en una mano el escudo. Y en la otra, la embestida. Vale. Pero viendo que no voy a poder hacer eso ahora mismo, pues voy a probar con estos dos elementos. Y si tampoco puede ser, pues ya... Que yo creo que debería poder. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. Si no hubiera podido, pues eso. Hubiera probado más cosas al morir. De acuerdo. Siguiente nivel. Vale, aquí tenemos directamente acción de la buena, ¿no? En lugar de utilizar yo los cristales, me van a utilizar a mí. Entonces, el problema es el naranja. Si paso de él así de primeras, puedo entrar por aquí. Y con esto igual puedo escalar, ¿no? Aún así, parece ser que los efectos de los cristales morados atraviesan paredes. Y esto solo es para un cristal en sí mismo. ¿Ok? Entonces, ahora sí que tendré que dejar... Probablemente que esto invierta la gravedad. ¿No? Ah, también puedo activarlo yo. Vale. Supongo que lo que hace es que si nos acercamos... Funciona automáticamente... Cuando la gravedad está invertida. Vale, y esto lo dejamos aquí. Y espero que no se cuele cuando invierta la gravedad de nuevo. A ver, vamos a probar de nuevo. Para confirmarlo. Ah, vale. También es con el tiempo, simplemente. Entonces, ahí tenemos otro cristalito. Y ahí tenemos el otro maletín. La otra caja. Vamos a suponer que están coordinados. Los cristales entre ellos. De modo que el impulso que envían los morados... Funciona a la vez que el naranja. No tendría por qué ser así, ¿eh? Pero por seguir una lógica, ya que no tenemos ningún indicador visual. Ahora, salta, salta. No, no llego así. Podría aprovechar el cambio de gravedad para caer justo donde está el cristal, pero bueno, pasó bastante el tema. Ahora mismo... Y ahora supongo que tendré que acceder a esa zona, ¿no? Probablemente. A esa puerta... ¿Eh? Sí, esa de allí es, en concreto. Vale, entonces... Miremos al techo para no caer en ningún cristal negativo. Y ahora lo hacemos así. No, tiene que ser más rápido. Pero vale, yo creo que la idea es esa. De todos modos, ahora me fijaré mejor porque yo he entrado por aquí, que es el que tiene... Ah, vale, le he cagado. Le he cagado porque no era así. Tenía que entrar allí. Lo cual tiene más sentido porque tenemos ese cristal justo al lado, ¿vale? Entonces, hay que repetir, pero bueno, más o menos la idea está bien ya pillada. Ya que estamos, voy a aprovechar a hacerlo del cristalito por aquí. Vale, no solo para recogerlo, sino para probar otra cosa. Que sería esto. Ok, vale, pues entonces está más que claro, ¿no? Recojamos los maletines y vamos al tajo. Entonces, ¿dónde están los maletines? Uno aquí. Y lo vamos a dejar simplemente aquí. Yo creo que lo cojo ahora mismo. Vale, estoy en buena posición. Y con esto ya me ahorro un viaje. Y ponemos uno por aquí. Correcto. Y el otro por aquí delante. Ahí estamos. Y ahora tengo que salir por ahí. Así que simplemente será... Vale, y ahora repetimos para que los maletines caigan donde tienen que caer y yo pueda pasar. Y queda por aquí, sí, queda un cristalito. Y supongo que nada más. Vale, recogido todo, es genial. De acuerdo, pues un nivel más y veremos lo que nos depara en este. Pero más o menos yo creo que hemos visto las mecánicas básicas del juego ya. A ver si me suicido así. Sí, podemos hacerlo directamente así. No sé la muerte qué tipo de penalización representa. Es decir, sí, mueres y empiezas desde el principio. Pero al final te ponen el número de muertes de ese nivel. Y hasta el momento no parece que afecte de ningún modo. Lo más importante es los cristales, supongo. Mierda. He saltado pero no ha reaccionado bien, supongo. No ha repulsado el momento adecuado. Entonces eso, hasta el momento parece que no tiene ninguna importancia y por lo tanto merece la pena recoger fragmentos a base de morir. Y luego ya si quieres supongo que puedes repetir el nivel y pasártelo sin recoger nada y sin morir o algo así. Es una materialización de la plataforma de cristal. Vale. Y... Ajá, se rompe con el tiempo, de acuerdo. Es lo que quería saber exactamente. Y puedo recoger el mismo en las dos manos. No. Es lo que me estaba planteando antes pero parece ser que no. Vale, esto da bastante juego. El poder crear plataformas así temporales. Ahí va. Pero por la forma... Por el estilo de la cámara, por el ser en primera persona y eso, y no tener referencia con los pies y eso del personaje... Yo creo que a veces puede llevarte un poco a la muerte. Hasta que te acostumbras por lo menos... A la posición del personaje y eso. Y por aquí podré pasar, sí. Vale, por ahí podemos seguir saltando. Me ha parecido ver... Me ha parecido ver un brillo azulado. Por lo menos, a pesar de que está oculto en una posición un poco extraña, como el primero que he encontrado. Al ser un brillo de un color tan contraste, digamos, que cambia tanto respecto al de la plataforma en sí... Pues no está tan mal. Vamos a ver si puedo recogerlo sin morir. Sí. Vale, genial. Y ahora debería venir por aquí, supongo... Aunque me da que no llego. Entonces, la otra opción sería buscar por aquí el punto, como he estado haciendo ahora mismo. Que realmente es más sencillo de lo que parecía. Esta será la salida. Y ahora podremos utilizar la plataforma para pasar al otro lado e interactuar con lo que se veía por ahí, que creo que era un sensor láser o algo, ¿no? No, es simplemente una placa de estas. Vale, y el problema está... Uh, por un momento casi la cago. Porque he pensado, tengo que volver rápido, pero no, no hacía falta porque al estar en zona elevada, pues me hacía falta ese extra de altura. Vale. Pues sí, yo creo que más o menos ya hemos visto... A ver... Ah, sí. ¿En qué consiste el juego? Los primeros nueve niveles en poco tiempo, la verdad, en unos 25 minutos, como digo, yo creo que te puedes pasar el juego en poco tiempo. La primera impresión, lo que he dicho, la interfaz es bastante cutrilla. No lo quiero decir en tono negativo ni mucho menos, pero es lo que hay. Es decir, los botones y esos son como muy básicos, que los haces en el Paint en cuestión de segundos o incluso en Photoshop. Tardas que 30 segundos en hacer un botón de estos. Incluso muchos de estos tipos de botones, a veces en algunos lenguajes de programación, vienen ya incluidos como recursos, digamos, básicos. No sé si este es el caso, porque tampoco sé qué lenguaje habrán utilizado, pero bueno, en principio pues eso, es un poco cutrillo el estilo gráfico de la interfaz. El estilo gráfico del juego en sí está bien, cumple con su función para ser en 3D, pues no está mal. Tampoco es que sea la panacea, pero es agradable dentro de lo que cabe. Las mecánicas, meh, no son gran cosa, no son nada demasiado innovador, pero sí que igual aportan cierta variedad respecto a los juegos similares. Al final, cuando ves un juego de este estilo y piensas en un juego de plataformas en primera persona con puzles, o puzles con plataformas, o como quieras llamar a ese subgénero, lo primero que te viene a la mente, o yo creo que a la mayoría de la gente, lógicamente es Portal, que es uno de los juegos más famosos dentro de esa combinación de géneros. Entonces, teniéndose en cuenta, pues sí, puedes recordar en algunos aspectos ligeramente, pero al menos el uso de los cristales sí que los separan lo suficiente como para que no parezca el mismo juego. Por otro lado, si no has jugado a Portal, por ejemplo, no hay motivo para jugar a este juego, en mi opinión, porque así de primeras no parece que haya historia. Lo más parecido en la historia que nos han dado es que los cristales naranjas detectan androides. Es lo más parecido en la historia que tiene el juego hasta este punto, no sé si después igual de repente empiezas a encontrar texto con información o lo que sea, pero hasta el momento lo único que sabemos de esto es que tenemos unas instalaciones con cristales por las paredes, que da la impresión de que pueden haber aparecido repentinamente, que no tiene por qué ser el caso, y que somos posiblemente un androide. Nada más, así que prácticamente historia inexistente. La banda sonora, pues bueno, acompaña, pero tampoco destaca especialmente, de modo que es un juego bastante mediocre, como siempre en mi opinión. Puede ser divertido o entretenido si te gusta este subgénero y has jugado a otros superiores, como en este caso los más famosos Portal y Portal 2, que son juegazos. Entonces, si todavía te quedan ganas de jugar algo parecido, pues sí, es una buena opción supongo, si lo pillas de oferta probablemente, porque el precio pues tampoco es caro, pero para lo que ofrece no parece que sea especialmente barato tampoco. Y no sé, pues eso, un juego mediocre, tampoco me ha dado mucho más impresión que eso. No está mal, funciona relativamente bien, no se ha visto ningún bug importante ni nada por el estilo, pero tampoco te deja una impresión, es un juego que lo puedes jugar un rato y al de un mes ya no te acuerdas de él. Así que bueno, esa es mi opinión personal, espero que os haya gustado el gameplay suelto, por lo menos descubrir un juego más, saber un poco más sobre él, y si queréis os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo, con lo cual, ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.